Hola, bienvenidos a mi YouTube channel, soy Nayeli y les voy a enseñar por toda una semana voy a usar hielo en mi cara, son unos cubitos de hielo que los tienen a la mano, o sea no van a tener que gastar nada para mantener su cara limpia, por toda una semana vamos a hacer esa terapia, a limpiarse la cara, humectarse, humectar la cara bien con una crema que usted use de hielo que no le haga daño, yo específicamente uso de los productos ELF y ELF, esta crema es muy buena, yo solamente compre los trial size para tratarla y muy bien me ha ido en la cara, no me ha sacado grano ni nada, ahorita también lo que voy a hacer es para ver si se me quitan unos granitos, he leido mucho que el hielo te humecta la cara, te previene de que te salgan arrugas, las patillas de gallo... ok, vamos a empezar, vamos a agarrar el hielo, se la van a empezar a poner toda la cara y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, esto es el resultado. Siento que mi cara está un poco más humectada, la siento más relajada y acuérdense que la hielo terapia nos ayuda a reducir el enrojecimiento de la cara. Si tenemos acné, también para las personas que tienen la cara reseca, eso les ayuda y acuérdense que nos ayuda a hacer más circulación, logrando un efecto sobre las arrugas directamente. Así que si está preocupada de unas patitas de gallo o algo, ya sabe, usted tiene hielo en su nevera, saque un hielito, pongáselo todos los días y verá que va a haber resultados. ¡Gracias! Deme un thumbs up y deme un subscribe.